Hoy toda la gente ponga a ser muy abusada Que anda aquí un sacudo y hace pica de volada Hoy toda la gente ponga a ser muy abusada Que anda aquí un sacudo y hace pica de volada En la ciudad del que es el hijo del chichín Póngase a gusanos porque ya está aquí En la ciudad del que es el hijo del chichín Póngase a gusanos porque ya está aquí Sacudito loco, sacudito loco Aguas que te pica el sacudito loco Sacudito loco, sacudito loco Aguas que te pica muy poquito a poco Sacudito loco, sacudito loco Aguas que te pica el sacudito loco Sacudito loco, sacudito loco Aguas que te pica muy poquito a poco Hoy toda la gente pula ser muy abusada Que anda aquí un sacudo y ese pica de volada Hoy toda la gente pula ser muy abusada Que anda aquí un sacudo y ese pica de volada El nació del dengue es el hijo del chinchín Pónganse abusados porque ya está aquí El nació del dengue es el hijo del chinchín Pónganse abusados porque ya está aquí Sacudito loco, sacudito loco Aguas que te piga el sacudito loco Sacudito loco, sacudito loco Aguas que te piga muy poquito a poco Sacudito loco, sacudito loco Aguas que te piga el sacudito loco Sacudito loco, sacudito loco Aguas que te piga muy poquito a poco ¡Haz algo para este mosquito, mi mirá! ¡No se da nada! ¡No se da nada! Sanjudito loco, sanjudito loco Aguas que te pigan, sanjudito loco Sanjudito loco, sanjudito loco Aguas que te pigan muy poquito a poco Sanjudito loco, sanjudito loco Aguas que te pigan, sanjudito loco Sanjudito loco, sanjudito loco Aguas que te pigan muy poquito a poco Sanjudito loco, sanjudito loco Aguas que te pigan, sanjudito loco Sanjudito loco, sanjudito loco Aguas que te pigan muy poquito a poco Sanjudito loco, sanjudito loco Aguas que te pigan, sanjudito loco Sanjudito loco, sanjudito loco